Estos dos científicos rusos llegaron a la conclusión que la luna es una creación de una inteligencia alienígena para observar tantas anomalías juntas, como que los planetas pequeños como la Tierra no tienen satélites y si los tienen, como mucho medirían 48 kilómetros de diámetro. Sin embargo, la Tierra tiene un satélite que es un gigante. La luna incluso es mayor que Plutón. La densidad de la luna es un 60% menor que la densidad de la Tierra y que el resto de los cuerpos del Sistema Solar. Cuando se analizaron las muestras que recogió el Apolo 11, algunas llegan a tener hasta 20.000 millones de años de antigüedad. Sin embargo, la Tierra es muy joven, tan solo tiene 4.500 millones de años, exactamente igual que el resto de nuestro Sistema Solar. La superficie de la luna es muy dura. Y a beber la mía, la VirginiaAmerica, la antimem listenola que el labio 236 que es un residuo radioactivo, y Plutónio 237 que no se encuentra en la Tierra en estado natural. ¡Gracias!